Bien, les recuerdo que en la clase pasada empezamos a ver estos diagramas PV, o sea presión-volumen, este en particular es presión-temperatura, presión-volumen y temperatura-volumen, que estos diagramas nos permiten a nosotros trabajar, identificar los procesos con los que nosotros vamos a ir trabajando y ir dándonos al final del día caminos termodinámicos, que son los que vamos a necesitar trabajar cuando más adelante en el curso estemos trabajando, por ejemplo, con motores, o ciclos termodinámicos en realidad, el ciclo de Carnot, y todos estos ciclos son los que eventualmente nos permiten entender el funcionamiento de plantas termoeléctricas, por ejemplo. Ya, entonces nosotros empezamos a leer algunas tablas con propiedades termodinámicas porque dijimos que hay demasiadas propiedades que dependen de la presión, temperatura, y entonces lo que uno hace al final es tener tablas con estos datos tabulados. Ya, y aprendimos a leer estas tablas, y me gustaría recordar que identificamos dos, para las tablas de líquido vapor saturado, identificamos dos subíndices que eran de interés, uno de ellos es el subíndice G, que tiene que ver con el líquido saturado, y cuando tenemos un B sub F, por ejemplo, es un volumen específico de líquido saturado. Recuerden que un volumen específico tiene unidades de metros cúbicos por kilogramo, y todas estas propiedades que sean propiedades específicas, energía interna específica, entalpía específica, se refieren a un tipo de energía por unidad de masa. Ya, y por ejemplo, aquí aparecían las entalpías específicas de líquido saturado, el sub G de vapor saturado, y el FG era la resta, ¿cierto?, de la propiedad para vapor saturado y para líquido saturado. Recuerdan eso, ¿cierto? Y nosotros estuvimos mirando que teníamos por lo menos dos tipos de tablas, una era la que entrábamos por temperatura, que se vea más o menos como esta, y otra es la que entramos por presión. Y siempre la propiedad que está acá al ladito es la, en este caso, presión de saturación a esta temperatura, o la temperatura de saturación a la presión por la que entramos a la tabla. También definimos algo que se llamaba calidad o título, que es una propiedad que nos indica cuánto de la masa total de esta especie corresponde a vapor. ¿Ya? Y esta calidad nos sirve, por ejemplo, para calcular las entalpías a una cierta calidad de esta especie. ¿Ya? Eso se le llama calidad o título de vapor, y esta sería como la propiedad que nos interesa, y recuerden ustedes que era esta misma ecuación, es válida para el volumen específico, para la energía interna específica, ya que se denota con la letra U y con la que vamos a estar trabajando hoy día. ¿Ya? Y una de las cosas que aprendimos fue a leer estas tablas termodinámicas, en este caso, esta era una tabla de temperatura, porque se entraba por temperatura, aquí estaba la presión de saturación, ¿cierto? Entre este líquido y vapor, y podíamos leer en la tabla los valores para el líquido saturado, para el vapor saturado, en este caso volumen específico, y este que es la resta entre vapor saturado y líquido saturado. Lo mismo para la entalpía específica y para la entropía específica. ¿Ya? Y resolvimos este problema. Un recipiente que tenía un cierto volumen, una cierta masa, y sabíamos que se trataba de una mezcla líquido-vapor saturado, y por lo tanto, esto tenía un cierto título. ¿Ya? Y lo pudimos calcular, y de hecho ocupamos Excel para hacer esos cálculos. Otro de los problemas que resolvimos en la clase pasada tenía que ver con completar esta tabla, que, dependiendo del dato que nos daban, nosotros entrábamos a una tabla de vapor, ¿cierto? Si nos daban la, perdón, una tabla de líquido-vapor saturado, pero de presión, si es que nos daban la presión, o entrábamos a una tabla de temperatura, si es que nos daban la temperatura, y ahí nosotros pudimos describir cinco fases, o cinco descripciones de fases. Estaba el líquido comprimido, estaba el líquido saturado, una mezcla líquido más vapor saturado, que eso se le llama vapor húmedo, está el vapor saturado, y el vapor sobrecalentado. Este líquido comprimido es básicamente un líquido que a una cierta temperatura está a una mayor presión, y por lo tanto, también se le puede llamar líquido subenfriado, que está a una menor temperatura que el líquido, que las condiciones de saturación, que para un líquido sería, bueno, el par PT correspondiente, ¿cierto? A una, a 100 grados Celsius, a una atmósfera, esta condición de saturación ocurre a los 100 grados Celsius. Y este vapor sobrecalentado es un vapor que está a presiones más bajas y temperaturas más altas que el, y o temperaturas más altas que este líquido o este vapor saturado. ¿Recuerdan eso, cierto? Y de hecho, ustedes tuvieron que hacer un taller donde a ustedes mismos les tocó completar esta misma tabla, pero para, creo que era vapor saturado. ¿Ya? Entonces, yo espero que ustedes ya se manejen con la lectura de tablas. Termodinámica. ¿Rufe? Sí. ¿Sabe que usted cuando subió las tablas subió como las mismas? ¿Todas para...? ¿Para la cuestión inglesa? No les subí las tablas para... en el sistema internacional. No. Ya, hubiese sido bueno que me hubiesen comentado, pero las encontraron en alguna parte o no pudieron hacer la tarea porque no tenían las unidades. No, sí, con el libro, no me acuerdo el nombre del autor. El Sengel. Ya, igual les voy a subir las tablas para el sistema internacional. ya lo voy a anotar, de hecho, aquí en mi cuaderno inmediatamente. Para el sistema internacional. Ya, cuando pasen esas cosas, yo les agradezco que me manden algún correo o quizás ya me lo mandaron y no lo vi, pero, pero nada, eh, se agradece el correo en caso de... Y el último problema que yo quería ver, este ya es un poco más entretenido, eh, bueno, para mí como profe y espero que para ustedes eventualmente también, que es, eh, justamente tener estas propiedades a distintas condiciones de presión, temperatura, pero que nos permitan, eh, trabajar con procesos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de procesos termodinámicos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que, eh, que es como, eh, una conexión de, eh, equilibrio, de cuasi equilibrios, ¿cierto? Donde va variando, donde van variando las condiciones de presión y o temperatura del sistema, pero van cambiando lentamente de manera de mantener un cierto equilibrio. ¿Ya? Y de manera de, eh, permitirnos a nosotros hacer ciertos cálculos. Voy a, buscar, eh, voy a buscar mi ayuda a memoria en la que yo estuve trabajando para no decir tonteras. Y por mientras le damos el enunciado. Agua, inicialmente, a, este, 200 kilopascales y 300 grados Celsius está contenida en un dispositivo cilindro-émbolo provisto de topes. ¿Ya? Estos dispositivos cilindro-émbolo, eh, la verdad es que son súper útiles para nosotros porque nos ayudan, eh, a estudiar más adelante estos ciclos termodinámicos que les decía y que lo voy a nombrar nuevamente en la clase porque tiene que ver con que este cilindro, con que este cilindro, el émbolo se mueve para que, permitir que el, el gas contenido en este, o el fluido contenido en este, en este, claro cilindro, eh, se expanda o se dilate. ¿Ya? Y por eso, eh, y esto es lo que pasa en los motores de combustión. Entonces, es súper útil para nosotros este sistema en particular. Oye. Ya, creo que no, no encontré lo que andaba buscando. No importa. Tenemos este cilindro-émbolo provisto de topes, eh, se deja enfriar el agua a presión constante hasta que adquiere la calidad de vapor saturado. ¿Qué quiere decir que adquiere la calidad de vapor saturado? Que X es igual a 1. ¿Ya? Eh, luego, y el cilindro está en reposo en los topes. Luego, el agua sigue enfriándose hasta que la presión es de 100 kilopascales. Y nos dicen, en el diagrama TV respecto a las líneas de saturación, las curvas de proceso pasan tanto por los estados inicial e intermedio como por el estado final de agua. Etiquete los valores T, P y V para los estados finales en las curvas de procesos y encuentre el cambio total de energía interna entre los estados inicial y final por unidad de masa. Bien, eh, ¿qué es lo que pasa con este, este cilindro? Inicialmente, vamos a tener, vamos a tener un punto inicial que es eh, agua, ¿cierto? a 200 kilopascales y 300 grados celsius. Luego, y esta agua va a estar dentro de un émbolo, o sea, de un cilindro provisto con un émbolo, ¿cierto? Eh, y este, eh, émbolo va a tener unos topes acá. se deja enfriar el agua me parece que si yo enfrio, sí. Digamos que acá está el tope. Entonces, eh, se deja enfriar el agua a presión constante y llega a un punto dos en que tenemos vapor saturado. Voy a escribir arriba. Tenemos vapor saturado. Nos dice en presión constante, es decir, a 200 kilopascales y llega a una cierta temperatura de saturación. Eh, luego en un punto tres nos dicen que esta agua sigue enfriándose hasta que llega a este y aquí el cilindro está en reposo en los topes, ya, y el agua sigue enfriándose hasta una presión de 100 kilopascales. Yo diría ya que el vapor eh, ya, sí, esto sigue enfriándose, estoy imaginándome el diagrama en mi cabeza, ya lo vamos a dibujar y, eh, y esto ocurre a presión constante. Ya, y nos dicen que podemos dibujar líneas de saturación y todos estos estados, uno, dos y tres, van a estar contenidos en esas líneas. Ya, este es un diagrama TV, entonces, lo que voy a hacer es buscar cuál era nuestro diagrama TV que habíamos estudiado, creo que era este, que es una temperatura, cierto, versus un volumen específico, y yo les decía, aquí se genera una campana, cierto, al interior de esta campana tenemos una mezcla entre líquido y vapor saturado, y en este lado de la campana tenemos vapor sobrecalentado y en este otro lado de la campana tenemos líquido comprimido y las, eh, las líneas de, eh, que se generan acá, que tienen la propiedad constante, son isóbaras. En un diagrama T versus B, eh, las curvas que yo puedo dibujar son curvas a presión constante, ya, y si se fijan, eh, la presión va aumentando hacia arriba, ya, entonces, tratemos de, con esa información, dibujar el diagrama de este proceso que está acá. Vamos a tener un diagrama temperatura, volumen específico, temperatura, volumen específico. temperatura en grados Celsius y volumen específico, no lo dice, pero como estamos en unidades del sistema internacional, este debiera ser metro cúbico partido en kilogramos. Ya, y nos dicen que este proceso pasa por dos curvas, eh, estas líneas de saturación, cierto, pasan, eh, todos mis procesos pasan por dos líneas de saturación. Entonces, lo que nosotros hacemos es dibujar esta campana, eh, imaginaria, cierto, y, en base a esa campana podemos dibujar dos isobaras, porque nos piden dos curvas de saturación. Entonces, vamos a dibujar dos isobaras. ¿Recuerdan ustedes cuál era la isobara mayor y cuál era la isobara menor? Ya, les recuerdo que en este diagrama presión y temperatura, la presión va subiendo hacia arriba. ¿Ya? Sí, entonces, en nuestro dibujo, lo que nosotros tendríamos es que esta podría ser, esta de arriba podría ser la curva de doscientos kilopascales y esta de abajo sería la curva de cien kilopascales. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos bien? Bien, bien. Bien, bien, súper. Ya, entonces, nos dicen, inicialmente tenemos agua y aquí hay una trampita a doscientos kilopascales y trescientos grados Celsius. Lo voy a buscar acá en una tabla de voy a buscar una tabla de agua si es que tengo acá parece que esta no es la que tengo completa propiedad del monóxido de carbono hidrógeno agua pero no, esta no es la presión que yo esa no es la tabla que yo quiero gas ideal parece que aquí no tengo todas las tablas y en esta están en unidades inglesas esto dice que están en unidades del sistema internacional pero la primera es tabla de gas ideal me faltan no sé cuántas tablas ahí a ver voy a ver si la puedo descargar tengo estas otras tablas acá que son del profesor Isaac que espero sirvan en este caso tabla 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 constantes críticas esto es agua esta saturación líquido vapor partamos por acá entonces temperatura esta es una tabla que entra por temperaturas cierto y dijimos que esto estaba a 200 kilopascales y cuántos grados celsius a 300 era 300 grados celsius muchas gracias 300 grados celsius y 200 kilopascales 200 kilopascales es igual a 0,2 megapascales cierto no sé si ven eso lo que pasa es que aquí la tabla después sigue megapascales ya entonces si ustedes se fijan voy a buscar 300 grados celsius todavía no lo encuentro 300 grados celsius ya 300 grados celsius 8 megapascales 300 grados celsius 8 megapascales esa es la presión de saturación entonces esa presión de saturación de 8 megapascales son a ver un megapascal equivale a 10 elevado a 6 pascales cierto o 10 elevado a 3 kilopascales por lo tanto 8 megapascales equivalen a 8000 kilopascales si y aquí si ustedes se fijan en esta tablita están utilizando las comas como decimales kilopascales tenemos que a 300 grados celsius la presión de saturación es 8 por 10 elevado a 3 kilopascales cierto o 8000 kilopascales y nuestra tabla dice que son 200 kilopascales esto quiere decir que la presión a la que se encuentra nuestro fluido es menor a la saturación cierto entonces voy acá acá esta tenemos agua 200 kilopascales y 300 grados celsius es decir tenemos esto puede ser de hecho debiera ser líquido subenfriado o líquido comprimido voy a buscar la tabla de presiones mejor porque a mí se me hace más fácil trabajar con presiones esta es una tabla de presión y la presión que voy a buscar es 200 kilopascales o 0,2 megapascales 0,2 megapascales la temperatura de saturación es 120 grados celsius ya esto esto a mí me hace más sentido 0,2 kilopascales la temperatura de saturación es 120 grados celsius que quiere decir que si yo a esa presión estoy con 300 grados celsius entonces estoy trabajando con un vapor sobrecalentado para mí es mucho más fácil verlo ver el vapor sobrecalentado ¿qué pasó? esperen me estoy teniendo problemas con por la conexión ahí y aplicar pantalla Esto es broma. Les pido que me esperen un poco porque los puertos USB no me están funcionando. Y necesito el puerto USB para poder presentarles la clase. Voy a dejar de compartir y empezar a compartir de nuevo. Gracias. 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 la isobara de 200 kilopascales. Y nos movemos a presión constante. Y si se fijan. Y si se fijan. A presión constante. A presión constante. Efectivamente. disminuye la temperatura. Ya. Teníamos acá. Probablemente una temperatura de 300 grados Celsius. Y si bajamos por esta isobara. Nos encontramos que. Eh. disminuye la temperatura tal y como dice el enunciado. Ahora. Eh. En este momento. Nos movimos a presión constante. Eh. Y en realidad lo que pasó. Estos topes tendrían que haber estado. Por acá. Ya. Y resulta que. Al enfriarse esto. Al bajar la temperatura. Eh. A esta presión constante. El émbolo tiende a moverse. Hasta esta posición. Ya. Y una vez que está en esa posición. El émbolo deja de moverse. E. Entonces. Ocurre. Esta. Vamos a seguir enfriando. Ya. Vamos a seguir enfriando. Pero ahora vamos a llegar a 100 kilopascales. Y en este momento. Vamos a seguir enfriando. Pero lo vamos a hacer en un proceso isocórico. Es decir. Un proceso a volumen constante. Y ahí. Si se fijan. Disminuimos la presión nuevamente. Y llegamos a los 100 kilopascales. Y aquí está el punto 3. ¿Se entiende cómo se dibuja este proceso? Los componentes principales son. Definir. Diagrama. Eh. Cuáles son los ejes. Dibujar siempre esta campana. Y. Dibujar rectas. Eh. Que son convexas. Pasan por esta campana. Como una línea recta. Y luego. Eh. Sigue convexas. Nuevamente. La. Y. Las presiones. Eh. Van aumentando hacia arriba. Cierto. Hasta llegar a un punto crítico. Cierto. Donde ahí. Básicamente. No existe. Esta. Esta diferencia. Eh. A temperatura constante. Ya. Estos son los componentes básicos de este tipo de diagramas. Y. Teniendo. Las. Eh. Condiciones de presión y temperatura. Nosotros podemos ir dibujando el proceso. Ya. Eh. Eh. Eso era. Eh. Parte de lo que significa dibujar este proceso. Este es un diagrama. Temperatura. Volumen. Que tiene esta campana. Y. Si se fijan. Nosotros vimos otros. Eh. Otros gráficos. En los que. Igual. Se dibujaba la. Eh. Esa curva. Que es. El gráfico. Mmm. Temperatura. No. Presión. Volumen. Ya. Y nuevamente. La curva que pueden observar en este gráfico. Es la misma. Solo que. En vez de tener. Estos diagramas. De. Presión. Estas curvas de. Cierto. Presión. Hacia arriba. Eh. Vamos a tener. Si se fijan. Lo voy a buscar para. Eh. No equivocarme. Esta. En este caso. En un diagrama. Eh. Presión. Volumen. Antes estábamos viendo el diagrama. Temperatura. Eh. Volumen. En el diagrama presión. Volumen. Las curvas. Son. Hacia el otro lado. Cierto. Y. Eh. Las. Temperaturas. Debieran. Ir. Subiendo. Hacia arriba. También. Cierto. Aquí dice. Temperatura. Dos. Mayor que. T uno. Alguna duda. Hasta acá. Sí. Si se fijan. En ambos. Se forma la campana. En un diagrama. Presión. Volumen. Las curvas van. Hacia abajo. Y en un diagrama. Temperatura. Volumen. Las curvas van. Hacia arriba. Sí. Y siempre. Eh. La propiedad que se mantiene constante. Va subiendo. Hacia arriba. En el gráfico. Eh. Si. y si nos pidieron un diagrama si tendríamos que dibujarlo porque en Excel no se puede cuando se les pide dibujar el diagrama la pregunta 3 del taller se pide dibujar algo así no es que dibujen algo con Excel estas curvas en estricto rigor en el momento en que estamos ahora no podemos dibujar estas curvas porque estas curvas siguen una cierta función y siguen lo que se llama una ecuación de estado nosotros conocemos ecuaciones de estado para el gas ideal por ejemplo que sería un gas que estaría por ejemplo por acá y también tenemos algunas curvas que nos permiten graficar temperaturas líquidos y vapor pero en estricto rigor esta curva yo la obtengo de graficar punto a punto datos de una tabla por ejemplo ¿se entiende? ¿entonces tampoco es como tan tan exacto? ¿es como algo representativo? eso es algo representativo pero si nos permite por ejemplo observar que este proceso termodinámico ocurre de esta forma primero ocurre una presión constante hasta llegar al borde de la campana por decirlo así porque hasta que se adquiere la calidad de dice hasta que se adquiere la calidad de vapor saturado esta es la curva el lado del vapor saturado y este es el lado del líquido saturado ¿sí? eso tienen que saber que a este lado de la campana hay líquido saturado y a este otro lado de la campana hay vapor saturado aquí entre medio hay una mezcla líquido-vapor y básicamente esto nos permite como tú dices esquemáticamente ver qué es lo que ocurre en este proceso termodinámico y eventualmente vamos a trabajar con ciclos termodinámicos que que por ejemplo básicamente yo aquí podría cerrar el ciclo así burdamente uniendo el punto 3 con el punto 2 o podría decir bueno ya después que se ocurre esta este cambio de a volumen constante se vuelve a aumentar la temperatura ¿cierto? a presión constante hasta llegar a a la temperatura del punto 1 ¿cierto? porque aquí estaría la temperatura del punto 1 y ahí se cierra el ciclo y finalmente a a a a temperatura ocurre un proceso a temperatura constante y ahí se cierra el ciclo ¿ya? y esto es lo que a nosotros nos va a importar poder dibujar este tipo de ciclos ¿por qué? eh al tener este este diagrama nos permite entender qué es lo que está pasando ¿cierto? cambios de temperatura cambios de presión eh si yo no tuviera este diagrama por ejemplo no sabría que este punto que está acá es una mezcla líquido vapor saturado ¿ya? eh ¿qué más les puedo comentar? y eh cuando estos diagramas son útiles cuando yo quiero definir eh propiedades termodinámicas voy a querer por ejemplo en este problema nos dicen calcule la variación de energía interna y para calcular la variación de energía interna yo podría ocupar todo el proceso termodinámico o simplemente eh calcular el punto uno calcular el punto dos y eh hacer el cálculo de variación de energía interna ¿sí? básicamente en este momento estamos absorbiendo herramientas que nos van a poder que nos van a servir más adelante para estudiar los ciclos termodinámicos ¿ya? ¿Puedo una consulta? dígame respecto al diagrama de eh temperatura y volumen es el que va hacia arriba ¿cierto? y el diagrama de presión y volumen es el que va hacia abajo exacto ah ya muchas gracias sí en el diagrama como dice el compañero volumen presión ustedes también van a tener esta campana y van a van a dibujar eh isotermas hacia abajo ¿cierto? y esta isoterma de dos es mayor que la isoterma de uno ¿sí? así es como como se va a comportar recuerden eh estoy pensando a una menor temperatura eh ya si esto tiene mayor volumen entonces al ser este un mayor volumen esta va a ser la línea del vapor saturado porque tiene mayor volumen y esta es la línea del líquido saturado ¿sí? siempre en cualquiera de los dos casos vamos a tener línea del líquido saturado al lado izquierdo porque tiene el menor volumen y vapor saturado al lado derecho porque el volumen es mayor y siempre el el vapor va a tener un mayor volumen que el líquido ¿cierto? entonces pese a que estas curvas van hacia abajo eh el líquido saturado sigue encontrándose al lado izquierdo en cualquiera de los dos diagramas ¿se entiende? ¿sí? y fíjense un proceso a presión constante en este caso es una curva dentro de este diagrama eh fuera de la campana es una curva y es una línea recta estando dentro de la campana en el caso de este diagrama presión volumen eh una isóvara va a ser una línea recta independiente de si está adentro o fuera de la campana al contrario en este diagrama presión volumen vamos a tener una curva eh para las isotermas y en cambio en este diagrama temperatura volumen la isoterma va a ser una recta esté o no dentro de la campana ¿se entiende ¿se entiende esa diferencia? ¿aló? ¿puede pedirlo por favor profesora? ya en este diagrama presión volumen eh yo puedo dibujar una isoterma como una línea recta ya sea afuera de la campana como dentro de la campana siempre una isoterma va a ser una línea recta porque una isoterma es una curva a temperatura constante en cambio eh en este diagrama presión volumen la isoterma es una curva cuando está fuera de la campana y es una recta cuando está dentro de la campana y en este diagrama presión volumen las isóbaras siempre van a ser líneas rectas ¿cierto? porque son curvas a presión constante estén dentro o afuera de la campana en cambio en este diagrama temperatura volumen las isóbaras son curvas cuando están fuera de la campana y son rectas cuando están dentro de la campana ¿ahí sí? ah correcto o sea lo contrario en una con otra en cambio claro sí bien esta es la forma de dibujar estos procesos ¿ya? eh cuando pasan situaciones como esta donde no sabemos si es un líquido o un vapor saturado lo que yo hago es entrar a la a la carta a la tabla de líquido o vapor saturado por la presión y a mí me es más fácil identificar que a una cierta presión si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación entonces se trata de un vapor sobrecalentado ¿ya? en cambio cuando cuando entramos por la tabla de temperatura si se fijan a una misma temperatura cuando es vapor sobrecalentado la presión disminuye ¿ya? pero a mí me cuesta un poco más hacer esa visión pero ustedes también la pueden hacer si entran por una tabla de temperatura y la presión está menor que la presión de saturación entonces debiera tratarse de un vapor sobrecalentado ¿ya? bien entonces tenemos el dibujo nos dicen etiquete los valores de temperatura presión y volumen para los estados iniciales y finales en las curvas de proceso aquí están uno dos y tres y encuentra el cambio total de energía interna entre los estados inicial y final por unidad de masa de agua es decir vamos a tener que entrar a una tabla para un vapor sobrecalentado a esta temperatura es trescientos grados celsius vamos a tener que buscar a doscientos kilopascales y trescientos grados celsius la energía interna de vapor sobrecalentado y luego bueno yo también buscaría este punto que es vapor saturado que está a doscientos kilopascales y la temperatura de saturación y finalmente tengo este punto que va a estar al mismo volumen específico que el punto dos veamos entonces tablas termodinámicas esta es para la tabla de presiones para la saturación y aquí tenemos vapor sobrecalentado nuestro vapor sobrecalentado está a doscientos kilopascales ¿cierto? inicialmente a doscientos kilopascales la temperatura de saturación a doscientos kilopascales es ciento veinte coma veintitrés grados celsius nosotros estamos trabajando con un líquido que está perdón con un vapor que está a trescientos grados celsius ¿cierto? entonces vamos a ver que nos da la tabla la primera columna es volumen específico la segunda es energía interna entonces vamos a tener uno coma treinta y uno sesenta y dos como volumen específico lo voy a y dos mil ochocientos ocho coma seis energía interna punto uno punto uno punto uno eh vapor sobrecalentado a trescientos grados celsius y doscientos kilopascales tenemos que la energía interna es dos mil ochocientos ocho coma seis kiloyauro partido en kilogramo dos mil ochocientos ocho coma seis ese es el valor de la energía interna y yo eventualmente quiero un delta u igual a la energía interna en el punto tres menos la energía interna en el punto uno ya vamos con el punto dos ¿por qué? porque quiero calcular el volumen específico vamos con el punto dos que es vapor saturado vapor saturado a doscientos kilopascales y si se fijan la misma tabla eh para este vapor sobrecalentado me sirve para la saturación porque acá me entrega los datos de la saturación ¿ya? el volumen específico a doscientos kilopascales o cero coma dos megapascales es cero coma ochenta y ocho cincuenta y siete volumen dos es igual a cero coma ochenta y ocho cuarenta y siete creo cincuenta y siete y la energía interna no la voy a anotar cero ocho ocho cinco siete no anotemos la mejor dos mil quinientos veintinueve punto cinco y energía interna dos mil quinientos veintinueve coma cinco y este era un cincuenta y siete voy a corroborar ochenta y ocho cincuenta y siete veinticinco veintinueve coma cinco ya y por último el punto tres desconocemos cuál es el título pero sabemos que el volumen específico tres es igual al volumen específico dos es decir cero ochenta y ocho cincuenta y siete esto es metros cúbicos por kilogramos y antes de leer una una entalpía específica tenemos que identificar eh aquí hay un dato importante fíjense que dentro de la campana la temperatura se mantiene constante entonces para ese punto tres tenemos temperatura tenemos presión cierto porque está en una en una isócora pero no tenemos el título y vamos a tener que calcular el título conociendo el volumen específico ¿se acuerdan cómo hacer eso? está a cien kilopascales que es igual a cero coma un megapascales eso es correcto cierto cien kilopascales es igual igual a cero coma un megapascales y la temperatura de saturación pero aquí tenemos un pequeño problema que el vapor que nos dan a cien kilopascales acá a cien kilopascales nos dan un solo volumen ¿qué volumen es ese? chicos ¿qué volumen sería ese? en las condiciones de saturación yo entro en una tabla de vapor sobrecalentado entro con una presión y a esa presión hay una temperatura de saturación que es 99,63 estos datos ¿para qué estado de agregación son? ¿alguno sabe? les voy a dar una pista si yo entro acá si yo entro a esta información desde acá leyendo a una cierta presión y llego a esta temperatura pero tengo el dato para esto para todas estas temperaturas que son más grandes y esta es la temperatura más chiquitita que puedo mostrar en la tabla ¿a qué corresponde? ¿a qué estado de agregación corresponde esos datos que voy a observar en la tabla de vapor sobrecalentado a la temperatura de saturación? Jessica Carreño ¿estás por ahí? chicos yo no sé si me están escuchando si profe si se escucha ya entonces no no saben cuál es la respuesta cuando se refiere a estado de segregación se refiere si está en estado gaseoso claro o sea vimos la clase pasada cierto que existían tres tipos de fase o cinco tipos de fase en realidad líquido comprimido líquido saturado vapor húmido que es una mezcla de líquido vapor saturado y vapor sobrecalentado entonces en un en una tabla de vapor sobrecalentado que está tabulada para distintas presiones esta es la temperatura más pequeña que puede tener cierto recuerden que en este diagrama el la eje de la ordenada corresponde a temperaturas entonces lo que pasa a una presión constante y disminución de temperatura es que yo voy disminuyendo el volumen cierto y entonces yo puedo anotar todos estos datos que están en esta curva en una tabla hasta llegar a esta temperatura que es la temperatura de saturación y la tabla les entrega ciertos valores pero esos valores no son de vapor sobrecalentado cierto porque están en la saturación a qué datos corresponden entonces a qué a qué tipo de fase corresponde creen ustedes que puede ser un líquido sí yo diría que el VY sería igual a la V en ese caso que corresponde al volumen específico de vapor saturado eso sí justamente recuerden que esta curva que este lado de la curva corresponde a vapor saturado y cuando ustedes están leyendo una tabla de vapor sobrecalentado lo que están leyendo son estos datos ya y el dato más chiquitito que aparece es el dato a la temperatura de saturación y como está en el lado de la curva de la derecha ese dato corresponde a vapor saturado ya no corresponde al líquido saturado ni al líquido dentro de la campana corresponde a vapor saturado ya entonces para leer la información de este punto tres necesitamos recuerden que como vamos a trabajar con el título necesitamos esta presión la temperatura de saturación que va a ser esta temperatura que se va a mantener constante y el volumen el volumen específico acá acá y la energía interna acá y acá para poder hacer el cálculo que nos piden ¿se entiende? cuando yo estoy en una tabla de por ejemplo vapor saturado ya en la tabla de vapor acuérdense que yo puedo yo puedo entrar por temperatura o por presión si se fijan en este caso yo voy a entrar por presión ¿ya? porque la presión la conozco son 100 kilopascales no conozco la temperatura de saturación pero del gráfico voy a sacar esa temperatura de saturación y yo voy a leer el líquido saturado que es este punto que está acá y el vapor saturado que es este punto que está acá y yo sé que el valor de la entalpía no lo puedo leer directo de la tabla porque no sé cuál es el título de esta especie ya lo voy a saber cuando compare este volumen específico conocido con el que yo puedo calcular acá no sé si se entiende un poco mejor ¿aló? es súper importante que esto se entienda porque esto es como la base en estos cursos estamos entregando las bases para poder trabajar eventualmente con ciclos termodinámicos que va a ser dibujar esto todo el rato y buscar no entendí mucho lo último que dijo ya tú entiendes que en un diagrama temperatura volumen específico lo que yo dibujo son isóbaras ¿cierto? sí, sí ya y una isóbara es un proceso que ocurre a presión constante sí sí ya y resulta que si yo en un diagrama temperatura volumen dibujo varias isóbaras lo que voy a construir es una curva que tiene este estilo una campana ya afuera de esta campana si estoy en el lado izquierdo voy a encontrar líquido subenfriado y si estoy en el lado derecho voy a encontrarme con vapor sobrecalentado todos los puntos de este lado de la curva corresponden al líquido saturado y todos los puntos al lado de esta curva son vapor saturado ya y lo que va a establecer como este punto de división entre el líquido y el vapor saturado es el punto crítico ya que recuerden ustedes que el punto crítico es donde yo no soy capaz de diferenciar el líquido del vapor saturado bien nosotros sabemos que los cambios de fase ocurren a una temperatura y presión constante ya entonces dentro de esta isóvara cuando está dentro de la campana se da la situación que tanto la presión como el volumen son perdón tanto la presión como la temperatura son constantes cierto eso es una línea recta eso es una temperatura constante y yo sé que por estar en esta curva roja es una presión constante entonces lo que yo estoy tratando de relacionar es este dibujo con las tablas de vapor en una tabla de vapor sobrecalentado nosotros vamos a tener todos estos puntos a distintas temperaturas cierto y la temperatura más bajita va a ser la temperatura de saturación y voy a obtener entonces una tabla de vapor sobrecalentado datos de vapor saturado en ese punto sin embargo cuando yo estoy dentro de esta campana lo que yo necesito son el dato de la presión cierto que viene por acá de la presión de saturación y de esta temperatura de saturación esta temperatura que permanece constante entonces cuando yo entre una tabla desde la presión el dato que va a estar al ladito va a ser la temperatura de saturación ya pero no cuando yo estoy dentro de la campana no me basta con saber la presión y la temperatura porque si tú te fijas tengo todos estos puntos que están a la misma presión y a la misma temperatura sin embargo tienen distinto volumen es decir son distintos estados termodinámicos y yo quiero saber cuál es el estado termodinámico tres y para eso voy a tener que calcular el título de vapor no sé si por ahí se entiende un poco más si ahí sí profe muchas gracias de nada y como yo estoy aquí dentro de la campana a presión y volumen constante voy a necesitar la información de este punto que es el líquido saturado y la información de este punto que es el vapor saturado y son justamente esos dos datos los que me entrega una tabla de vapor saturado entonces voy a buscar una tabla de vapor saturado este dice agua estado saturación líquido vapor y esta es una tabla de presiones que es la que a mí me sirve porque yo entro por presiones ¿cierto? aquí inicialmente trabaja con kilopascales hasta llegar a los megapascales sabemos que estamos con 100 kilopascales ¿cierto? y 100 kilopascales equivalen a 0,1 megapascales que es justo lo que está aquí en naranjo voy a seguir subiendo para ver cuál es la información que me entrega el enunciado en esta en esta parte de la tabla me entrega volumen específico este es el volumen específico del líquido saturado y este es el volumen específico del vapor saturado ¿ya? la otra tabla me entrega energía interna esta es la energía interna del líquido saturado esta es la energía interna del vapor saturado y esta aquí entre medio es el UFG ya que es la diferencia entre la energía interna de vapor saturado y la energía interna del líquido saturado ¿ya? ya entonces nosotros vamos a necesitar justamente todos los datos que aparecen acá a 0,1 megapascales o 100 kilopascales la temperatura de saturación es 99,63 ¿qué quiere decir eso? que en mi dibujo este dibujo esta temperatura es igual a 99 99,63 grados celsius por ahora no me sirve de nada simplemente para saber cuál es la temperatura bien y los datos que yo necesito son VG los voy a anotar en un cuaderno para que no se me olvide 0,001043 es el volumen de líquido saturado y 1,6940 el volumen de el vapor saturado voy a anotar también en mi cuaderno la energía interna de líquido saturado que es 4,17 no y esto está en kiloyol por kilogramos y voy a anotar el U sub FG que voy a necesitar que es 2088 coma siete ya yo anoté toda la información que necesito y ahora voy a empezar a trabajar con ella bien lo que yo sé es que el volumen específico de este punto 3 cierto es igual al volumen específico del punto 2 ¿por qué? porque en ese momento yo tenía un émbolo con un tope y en el punto 2 llegó al tope y de ahí no se puede mover más va a seguir disminuyendo la temperatura va a bajar la presión pero el volumen se va se va a mantener constante ¿ya? entonces yo quiero calcular este volumen 3 en función de la ¿cómo se llama? del X ¿se acuerdan que nosotros teníamos que este volumen que tiene que ver con un título es el volumen del líquido saturado más X por el volumen FG ¿se acuerdan de esa ecuación? estaba antes en las diapositivas acá estaba aquí definida para la entalpía ¿cierto? como la la propiedad del líquido saturado por X esa más por la diferencia entre las propiedades líquido y vapor ¿sí? entonces a partir de esta ecuación conociéndole el H o el B en este caso voy a calcular el X ¿me siguen? ¿me siguen? chicos yo no ¿podría explicarlo de nuevo? ya ya cuando yo estoy dentro de la campana tengo una mezcla líquido-vapor ¿cierto? y tengo un X que es el porcentaje total de la masa que corresponde hoy nos está mostrando lo que yo estoy mostrando bueno, no importa esa imagen igual me sirve ustedes están viendo una pantalla donde aparece un X igual a M vapor partido en M total ¿cierto? ¿o no? sí, eso sí se ve ya entonces el X que es la calidad o título es la proporción si tú quieres decir de vapor en la masa total ¿ya? y si yo conozco la calidad de esta mezcla saturada líquido-vapor o sea, si yo conozco el X puedo calcular alguna propiedad termodinámica como por ejemplo la entalpía que es esa que está ahí encerrada abajo ¿sí? conociendo la entalpía que va a estar tabulada la entalpía para el líquido saturado va a estar tabulada la entalpía para el vapor saturado y va a estar también tabulada la entalpía de cambio de cambio de fase que se llama que sería la diferencia de la entalpía entre el vapor saturado y el líquido saturado que es ese H sub FG ¿ya? eso es aplicable a esa ecuación para esa función de estado entalpía específica como también para la función de estado volumen específico entonces yo en vez de escribir esas H escribo un B y conociendo el B puedo despejar desde esa ecuación el X que es el título de la mezcla o la calidad de la mezcla saturada no sé si se entiende ah o sea usando el B en vez del H podemos calcular el X ¿a eso se refiere? sí ah ya vale super esto se quedó sorry que se quedó pegado bien entonces yo había escrito esta ecuación esta ecuación para nuestro volumen 3 ¿cierto? que es lo mismo que la ecuación para las entalpías pero con con volúmenes ¿sí? que entonces conociendo el B3 que es dato ¿cierto? de acá conociendo el BF que sale de tabla de tabla el BFG que también sale de tabla o que yo puedo calcular puedo despejar el X ¿ya? y entonces de acá yo puedo ver que el X va a ser igual a B3 menos BF eh dividido en BFG y BFG no es otra cosa que BG menos BF que son los datos que yo eh busqué en la tabla entonces si ustedes se acuerdan el BF era igual a 0,001043 y el BG era igual a 1,6940 y con esa información más el X o sea el B3 que está aquí puedo calcular el X ¿se entiende? sí profesor ya entonces si lo pueden calcular voy a hablar seップ en la tabla lao le ¿Alguien lo calculó? A mí me da 0,523 y esto no tiene unidades. Y ahora, teniendo esta calidad de la mezcla, o el título de la mezcla, ¿Sí? No sé si pudieron calcular el X. Sí, profesor. Ya, ¿Les dio lo mismo? Sí. Ya, entonces teniendo esta calidad de la mezcla, ahora yo puedo escribir nuevamente esta ecuación, pero para la entalpía. Perdón, para la energía interna, que es lo que me interesa calcular, porque fíjense que yo quiero calcular la variación de energía interna entre el punto 3 y el punto 1. Quiero calcular la variación de energía interna del proceso. Entonces, aquí voy a escribir esa misma ecuación, pero para energía interna, U3 va a ser igual al UF más X por el UFG. ¿Cierto? Donde el UF y el UFG salen de tablas. Este sale de tabla y este también sale de tabla. Entonces, el U3 va a ser el UF, que yo saqué de tabla, que es 417,36, más el X, que es la calidad de la mezcla, 523, por el UFG, que estaba en la tabla, que era 2088,7. ¿Qué unidades tiene todo esto? Recuerden que es kilojoules partido en kilogramos, y las unidades son consistentes porque el X no tiene unidades. Entonces, con esto yo calculo el U3, 413.36. No sé si alguien más lo pudo calcular. A mí me da 1505,75 kilojoules partido en kilogramos. Sí, y entonces recordemos que el U1 lo habíamos obtenido de tabla, 2808,6. Y ahora calculamos la variación de energía interna de este proceso, que es U3 menos U1. Y en este proceso no nos importa cuál fue el camino que se dio, solo nos importa el inicio y el final. Básicamente yo me podría haber movido de alguna forma directamente, desde el punto 1 al punto 3, ya, variando presión y temperatura al mismo tiempo. Y el resultado sería el mismo, ya, pero aquí había un camino termodinámico bien claro. Y entonces la variación de energía interna es U3, 1505,75 kilojoules partido en kilogramos, menos U1, que era 2,808,6 kilojoules partido en kilogramos, y entonces esta variación de energía interna nos va a dar negativa. Me dio menos 1,302,85 kilojoules, súper, la mí también. Muchas gracias, 1,302,85, ¿en qué unidades? Exacto, sí. Lo pregunto porque quizás a ustedes les parece extraño, pero eventualmente no sé por qué se les olvidan las unidades. Entonces es bueno no olvidarlas. ¿Qué es lo que pasó entonces? Ay, se perdió la conexión de nuevo. Creo que estoy con problemas de wifi. Bien, pero alcanzamos a hacer ese cálculo, ¿cierto? Y esto nos dio que la variación de energía interna era negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proceso que nosotros estábamos estudiando, donde se disminuyó la presión y se disminuyó la temperatura, entonces la energía interna del sistema disminuyó. Ya, ahora en la clase del día de hoy vamos a trabajar más con estas propiedades termodinámicas que ustedes ya han escuchado, pero las vamos a definir. Ya. Ya, yo quiero darme un receso porque estoy sin internet, el wifi como que no me está funcionando y entonces no puedo duplicar en mi pantalla, entonces no puedo ocupar mi pizarra. Así es que les parece que nos demos 15 minutos de recreo. De todas maneras ya era justo la hora y media. Nos damos 10 minutos de recreo y volvemos con esto, con este aprendizaje de la primera ley de la termodinámica. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya, súper. Nos vemos a las... ¿Cuántos minutos dijimos? Veámonos a las 11 y media. ¿Profe? Sí, dígame. Le quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa? Pero no es de la materia. Ya. Lo que pasa es que usted como es jefa de carrera, quería saber si usted tiene, no sé, como más acceso a contactarse con los profes. Lo que pasa es que ahora teníamos clases, el periodo pasado tuvimos clases con el profe de ecuaciones diferenciales, pero parece que no le los correo, porque le enviamos uno el fin del día de ayer y no los responde, entonces queríamos saber si usted podía contactarse más rápido con él que nosotros con él. Ya, pero le mandaron un correo ayer, ¿a qué hora le mandaron el correo? Si estamos recién son las 11 de la mañana. No, es en todo el día. Lo que pasa es que hoy día nos dijo que no había leído los correos. Ah, ¿y les dijo por qué no leía los correos? No, la verdad que no. Entonces queríamos contactarnos con él para el tema de que mañana tenemos una prueba y queríamos ver si la podíamos correr para el viernes. Pero no sé cómo contactarlo un poco más rápido que... Yo, correo, también es la misma... Ya, espérenme. ¿Cómo se llama el profesor? Fernando Pizarro. Fernando Pizarro. Ya, ¿y él es de ecuaciones diferenciales? Sí. Ya, obvio, porque si tienen la prueba no pueden ir al... ¿A qué hora es la prueba? Lo que pasa es que la dejó para la noche. Pero algunos teníamos unas complicaciones y hay otros que todavía no entienden bien la materia. Entonces queríamos ver si mejor la dejábamos para el viernes. Porque lo conversamos bien como curso y dijimos que mejor para el viernes. Porque nos dio esa opción en la clase, pero como que no tuvimos tiempo de hablarlo. ¿Y les dijo avísenme en algún momento? No, o sea, dijo que teníamos que verlo ahora, pero no todos estaban conectados. Pero escríbanle el correo ahora, con copia a mí. Ya. Ya, pero traten... Traten de... Mira, lo que yo haría, Ariana, sería escribir... Recolectar todas las firmas de los que quieren cambiar la prueba. Y hacérsela llegar hoy día lo antes posible. Ya, perfecto. Pero con las firmas indicando que están todos de acuerdo. Porque si no, el profesor capaz que les diga, no, yo no puedo cambiar la prueba. Porque esto fue fuera de clase. No tengo cómo comprobar que están todos de acuerdo. Y puede pasar que llegue algún alumno que no esté de acuerdo. Y que diga, no, pues si yo quiero la prueba el... No sé, el miércoles. Porque a esa hora tengo mejor conexión. Estoy inventando. Entonces, cuando no se llegan a acuerdos durante el horario de clase. Lo mejor es juntar las firmas de todos. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Si se le dijo para hacer la firma y enviamos el correo y pon copio a usted. Sí, eso. Exactamente. Ya, profe. Muchas gracias. Suerte. Ya nos vemos en un rato. Gracias. 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 Gracias.